¡Hola, cositas hermosas! Como sabes recientemente, B lanzó su nuevo video musical Friends y al día siguiente, el 16 de marzo, cambió su foto de perfil de Instagram a una en blanco y negro. Los fans notaron cuánto se parecía a la foto de Jenny. Ambos estaban de pie con puentes en el fondo, mirándose el uno al otro e incluso tenían videos similares con sus iniciales. A pesar de los rumores de que B y Jenny habían terminado antes de unirse al ejército, los fans creían que aún había algo romántico entre ellos. Algunos pensaban que las letras de la canción de B eran sobre Jenny, mientras que otros notaron similitudes entre las fotos de Jenny en Francia y la foto de perfil de B. ¿Tú qué opinas, mi querida amiga?